Hola, mi nombre es Miss Oskos, yo soy uno de los consejeros escolares de South Hills Elementary y estoy muy muy emocionada ya de estar de regreso aquí a la escuela. Sé que por un momento va a ser virtualmente, no nos podremos ver en persona, pero ojalá y muy pronto ya podamos. Mi trabajo aquí en la escuela es poderles ayudar a ustedes, a sus papás y a sus maestros, asegurándome de que estén felices, de que tengan lo que necesitan para ser exitosos y también de poder asegurarme de que les vaya bien en la escuela, me importa que tengan buenas calificaciones y que estén aprendiendo. Este año va a ser un poquito diferente y durante el año voy a estar viendo cómo les puedo ayudar porque sé que ha sido muy difícil para muchos de ustedes estar en casita por tanto tiempo, pero de cualquier manera me gustaría darle la bienvenida y espero verlos pronto. ¡Nos vemos!